Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar no hay empresa más gallarda que el azón del sembrador por sembrar en tierra parda soy a gusto labrador Pisa, pisa, barcas, la llanura raya el firmamento mi montera porque al sembrador se le figura que es el creador de la panera y al gran arrojo con tanto brillo que me parece que es mío el mundo sembrador te has puesto en la besana tu amor la espiga de mañana será tu recompensa mejor dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor y aguarda el porvenir sembrador vuela la simiente de mi puño cae sobre la tierra removida siente la caricia del terruño que abre sus entrañas a la vida y al sol de mayo que es un tesoro millares brillan de las áreas de oro sembrador te has puesto en la besana tu amor la espiga de mañana la espiga de mañana será tu recompensa mejor dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor y aguarda el porvenir sembrador 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 ¡Gracias!